La Ciudad de México para mí es de las mejores del mundo. Y vean nada más el clima tan maravilloso que tenemos. Estamos en pleno época de invierno, 22 grados centígrados. ¡Qué maravilla! Y el día de hoy vamos a hacer un recorrido sobre una de las avenidas principales más emblemáticas de esta Ciudad de México. Y me refiero a Paseo de la Reforma. Esta famosa avenida fue mandada a ser, conocida antiguamente como Paseo de la Emperatriz. Y es que fue un mandato de Maximiliano de Habsburgo, hecho para su esposa Carlota. Construida en 1864 y de acuerdo a diversas leyendas, esta le reclamaba su ausencia en el castillo a causas de las malas condiciones del camino y le impedían llegar temprano a la casa. Es por eso que Maximiliano decidió hacer una avenida que conectara el centro de la Ciudad de México con el castillo de Chapultepec. Construida en 1864. En su visita a la Ciudad de México pasar por esta avenida es una obligación. Y es que van a encontrar un montón de actividades y un montón de sitios históricos que los vamos a ver en este video y va a ser una pequeña probadita de todo lo que pueden encontrar. Para empezar, miren, hacia el lado norte vamos a tener Lomas de Chapultepec. Una de las zonas más importantes y también de mucha gente de dinero. Embajadas y también se decía que ahí vivía Carlos Slim. Es una cosa maravillosa, pero eso lo vamos a dejar en otra ocasión, en otro video. Porque para empezar en su visita tienen que sí o sí visitar el Museo de Antropología que se encuentra a unos pasos de aquí, del bosque de Chapultepec. Que en su interior ya lo vimos en otro video. Tenemos el castillo, el bosque, el zoológico, el lago de Chapultepec y todo lo que conlleva uno de los parques más grandes de toda América Latina. Más grandes que Central Park. En 1867, tras la caída de Maximiliano de Habsburgo, retomó el poder de Benito Juárez. Al paso del tiempo se cambió el nombre a Paseo de la Reforma. Esto en 1872, en honor a las reformas realizadas por el entonces presidente. Justo esta zona es muy importante. No solamente el Museo de Antropología, también el Museo de Arte Moderno, el Museo de Rufino Tamayo está también aquí. Que los domingos es gratuito todas las entradas a los museos. Si ustedes planean venir a la Ciudad de México, tomen muy en cuenta que los domingos es gratuita la entrada. Para que así puedan planear y visitar el museo que ustedes quieran a un costo completamente gratuito. Lo que están viendo a mis espaldas era lo que antiguamente eran las torres más altas de la Ciudad de México. Hasta la construcción de lo que ahora es la Torre Mítica. La Torre Mayor, la Torre Reforma y la Torre de BBVA eran las que en su tiempo tenían una altura alrededor de los 244 metros de altura. Y como les digo, en la actualidad la Torre Mítica cuenta con el número uno en esta ciudad. Y justo a la mera entrada del bosque de Chapultepec en la famosa entrada de los leones, tenemos el monumento con el que se celebró el Dicentenario de la Independencia de México. La Estela de Luz, que coloquialmente se le conoce como la Suave Crema. Un monumento inaugurado por el entonces presidente Felipe Calderón, que sin lugar a dudas fue muy controversial por el costo de construcción y porque antiguamente prendía es cuarzo, pero en la actualidad está completamente inservible. Por cierto, la Estela de Luz tiene una altura de 104 metros. ¿Y por qué les decía muy controversial? Pues porque mucha gente creemos que se gastó demasiado dinero para algo que realmente no representa nada de México. es completamente inservible. Y es que, vean, lo vamos a ver más adelante. El ágel de la independencia, el monumento a la revolución, el Palacio de Bellas Artes, son monumentos impresionantes. Esto pues realmente deja mucho que desear. Y por cierto, si a ustedes les gusta la hierba mágica, justo al lado de la Estela de Luz se puede fumar completamente legal. Digo, son una zona perlutida. No se puede salir de ahí la gente que la está consumiendo. Tampoco pueden venderla, solamente es consumirla. Pero justo al ladito, ahí pueden ustedes fumarla sin ningún problema de la ley. Digo, por si les gusta, ¿verdad? Y como les había comentado, el castillo de Chapultepec, que se encuentra en el bosque de Chapultepec, es un punto importante para esta emblemática avenida. Y es que en este se han vivido diferentes etapas históricas. En un principio fungió como un colegio militar hasta el bombardeo por parte de los Estados Unidos en 1847. Luego pasó a ser la resiliencia imperial de Maximiliano y Carlota, así como la vivienda presidencial de varios mandatarios. Entre ellos, Porfirio Díaz. Hasta 1939, cuando finalmente fue declarado como Museo Nacional de Historia. Por cierto, uno de los emblemáticos eventos deportivos que pasan en la Ciudad de México es la Fórmula 1, el Grand Prix de México. Nombrado así como una de las mejores fiestas de la Fórmula 1 varios años. Y mucha gente tiene la duda de dónde se quedan los pilotos. Justo se quedan aquí sobre Reforma en el famoso edificio de San Regis. Ahí mucha gente. De hecho, si ustedes ven algunas imágenes de los aficionados, justo van a ver la entrada de este edificio. Un edificio de lujo que tiene unas vistas de Paseo de la Reforma. Tuve la oportunidad de estar en un departamento. No, no, no. Tiene una idea que increíble vista de Paseo de la Reforma. Obviamente, así como se ve de bonito, así cuestan esos departamentos. Otro de los monumentos emblemáticos de esta gran avería es justo la Diana Cazadora. Que aquí es donde viene una pregunta para todos ustedes. ¿Hacia dónde apunta la flecha de la Diana Cazadora? Un monumento diseñado por el arquitecto de la época, Vicente Mendiola Quesada. Mientras que la escultura que representa a la diosa griega Artemisa fue elaborada por el escultor Juan Fernando Olaguibel. Por si no sabías la respuesta, mira, antiguamente no había tal. Mucha gente pensaba que la Diana tenía la flecha en la mano. Eso es completamente erróneo. Actualmente se encuentra en la entrada del Cinépolis que está justo en la esquina de Avenida Reforma con la Avenida Sevilla. Justo en la entrada del Cinépolis, ahí se encuentra actualmente la flecha de la Diana Cazadora. Ahora, ¿cómo pueden ustedes viajar por Avenida Reforma? Miren, hay varias opciones. Una es el Metrobús. 6 pesos es lo que cuesta. El otro es el RTP. O la versión que yo sí les puedo recomendar muchísimo es la bicicleta. EcoBici bajando la aplicación vale 118 pesos el día, 234 por tres días. Si ustedes quieren comprar el año, vale 512 pesos. Que la verdad, si ustedes viven en la Ciudad de México, vale la pena muchísimo. O también hay otro servicio de bicicletas gratuitas solamente dejando en la oficina. De hecho, no es una oficina, es un pequeño cubículo que ahorita lo van ustedes a ver solamente dejando tu INE, tu pasaporte o tu licencia de manejo. Te prestan una bicicleta para que tú puedas andar aquí cómodamente y la tienes que regresar en un horario establecido. Otra opción es venir el domingo. ¿Por qué? Porque se cierra la avenida completamente para el paso de bicicletas, de patines, caminatas, lo que tú quieres hacer. Si quieres sacarte la mejor foto posible, ese día hay muchísima gente, pero es muy fácil que te la puedas sacar. Esas son mis recomendaciones para que tú vengas a disfrutar esta avenida. Oigan, y como dato curioso, pues en medio de estos grandes edificios que hay sobre el paseo en la reforma, hay un pequeño lugar que tiene más de 100 años de antigüedad. Un inmigrante de nombre Dante Cusi de Milán, Italia, emigró hacia Estados Unidos y posteriormente a tierras mexicanas y construyó su casa ahí. Se le conoce como Enchalet. Actualmente hay un pequeño restaurancito, una cafetería, y actualmente es una de las propiedades más pequeñas de todo paseo de la reforma. Poderosamente llama la atención por su arquitectura, su tamaño y pues por estar en medio de esta avenida que pensarías que ya no existen este tipo de casas o edificios. Y el chalet se encuentra a unos pasos de lo que yo considero el emblema más importante de la ciudad de México, el ángel de la independencia. El ángel de la independencia, que en realidad no es un ángel, es una victoria alada, y fue puesta en conmemoración del triunfo de los mexicanos ante la culminación de la guerra de independencia contra el dominio español. Inaugurada por Porfirio Díaz en 1910, hecho de bronce con recubrimiento de oro, mide casi 7 metros de altura y pesa 7 toneladas. La diosa Anike simboliza el triunfo en la mitología griega y siempre ha sido representada con una mujer pequeña pero con enormes alas. Y como tiene alas, pues de ahí el nombre coloquial ángel de la independencia. Y quizás algo que muy pocas personas saben es que dentro del ángel de la independencia en realidad hay una zona de urnas donde se encuentran 14 de los héroes que nos dieron patria. Los restos de Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, José Mariano Jiménez, José María Morelos y Pavón, entre otros se encuentran dentro de este ángel de la independencia. Y la única mujer que se encuentra en esta zona de urnas es Leona Vicario, ya que la famosa corregidora José Fortís de Domínguez se encuentra en la ciudad de Querétaro. Pero no solamente eso, ya que antes de la pandemia se podía llegar hasta el barandal. Hay unas escaleras dentro del ángel de la independencia que con un permiso de la delegación que era completamente gratuito podía llegar a ver estas hermosas imágenes que se podían apreciar desde ese lugar. Actualmente, lamentablemente, ya es imposible realizar esto. Y otra pequeña cosita, y es que debido a un sismo de 7.8 grados Richter, pues este monumento se cayó. Durante la madrugada del 28 de julio de 1957. Durante el terremoto del 28 de julio de 1957, la figura cayó al suelo y se rompió. Su restauración tomó más de un año y su cabeza original de la escultura se conserva ahora en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, dentro del Palacio de los Condes de Eras y Soto. Obviamente está cayendo la tarde en la Ciudad de México, momento idóneo para la foto de recuerdo del ángel de la independencia. Es que vean qué bonito se pinta. Vean qué chulada de foto. Vean nomás. Claro que todo el mundo quiere tener esa foto. Por cierto, también sobre Paseo de la Reforma se encuentra lo que hasta el momento sigue siendo la Embajada de Estados Unidos. Si tú estás tramitando tu visa para cruzar a los Estados Unidos, justo está aquí en Reforma. En unos años su ubicación va a cambiar a Polanco. En realidad no es Polanco, es Amplación Granada, lo que se le conoce como el nuevo Polanco, pero actualmente sigue estando aquí la Embajada de los Estados Unidos. Y ven, esas protecciones, esas mallas, ya quedaron permanentes. Ya nunca se retiraron. La verdad, desconozco por qué. Lo que sí es que cuando hay una manifestación que es muy grande, cuando hay una marcha o algo por el estilo, normalmente se protegen los monumentos históricos con vallas para que no sufran ninguna alteración. Reforma, yo te la recomiendo para que la camines, la disfrutes, se tomes muchas fotos, para que vivas un poco la Ciudad de México. En temporadas, sobre estos camellones se ponen un montón de puestos de artesanías, de comida, sobre todo en septiembre y en noviembre cuando es Día de Muertos. También la entrada a la Zona Rosa es justo aquí, en la calle de Génova o Anderes. Y si tú vienes de otro estado de la República y quieres saber cómo llegar a Reforma, mira, hay muchas conexiones, como te digo. De aquí vamos a llegar hasta el centro histórico. Una de ellas es Metro Chapultepec y caminas dos calles. Si llegas por la Zona Rosa, el Metro Insurgente será tu mejor opción. O si quieres empezar el recorrido desde Bellas Artes, el Metro Bellas Artes va a ser tu mejor opción. O si quieres empezarlo desde el Zócalo Capitalino, en la línea azul, la línea 2, vas a poder encontrar la estación del Metro Zócalo. Desde ahí sales sobre Madero hasta la Avenida Juárez que llega a la Avenida Reforma. Esta zona es muy comercial, es muy turística. Entonces, tenemos Reforma 222, una plaza comercial donde hay muchísima comida, comida rápida. Realmente, yo te recomendaría, pues mira, mi experiencia es con la comida callejera. Entonces, yo te diría, tómate fotos bonitos, pásatela bonita, cómete algún snack. Mira, ya vimos dónde quedan las hamburguesas chubis, ya te dije también en la Zona Rosa otro tipo de hamburguesas. En el centro histórico también hay una alta gama de lugares para comer, pero así un lugar que no te puedas perder aquí sobre Reforma, la verdad, yo no te lo recomiendo. Antiguamente, a esas glorietas se les conocía como la glorieta de la palma. En su centro había una palma que lamentablemente, híjole, pasó ahí algo raro que se secó completamente. Posteriormente, colocaron un agüehuete que lamentablemente también se secó. Hoy está otro agüehuete que está en pleno crecimiento, justo dándole la espalda a lo que es la Bolsa Mexicana de Valores. Y mira, eso es lo que te comentaba. Así es como protegen la mayoría de monumentos cuando hay alguna marcha o algún festejo. Porque también el ángel de la independencia, cuando la selección mexicana, cuando la América, el Cruz Azul, las Chivas, los Pumas, ganan un campeonato, normalmente la gente sale a festejar a las inmediaciones del ángel de la independencia. Para mí se me hace de las avenidas más bonitas de todo México. Y si tú estás viendo esto desde otro estado de la república, otro país de verdad, bienvenido seas a la Ciudad de México. Esta avenida te espera con los brazos abiertos. La gente es muy cálida, la gente es muy amable y te la vas a pasar de maravilla. Y también Paseo de la Reforma es partícipe en los desfiles de Día de Muertos, en el desfile de Navidad. De hecho, el desfile que no existía hasta que se grabó la película de James Bond de Día de Muertos, nació ahí realmente en la película, se hace todos los años y cruza todo Paseo de la Reforma. Además también, si te toca venir a la Ciudad de México un 28 de octubre, esta avenida se vuelve un caos completamente de todos los feligreses a San Judas Tadeo, ya que justo en frente del Metro Hidalgo está la iglesia en honor a San Judas Tadeo. Justo aquí es el momento donde Paseo de la Reforma se conecta con la Avenida Juárez que te va a llevar hasta el centro histórico, hasta Palacio Nacional. Atrás de mí se encuentra el famosísimo caballito, algo emblemático en esta avenida que por cierto, como tip, si tú algún día pasas y sientes que huele feo, es que en realidad es una chimenea para sacar olores del drenaje de la Ciudad de México. Entonces, si sientes que huele feo, ya sabes por qué. Que por cierto, el escultor del caballito es el mismo que hizo el coyote en Ciudad Neza y el guerrero chimali en Chimalhuacán, el famosísimo Sebastián. Por cierto, ve atrás de mí qué increíble se ve el monumento a la revolución. Hoy te vamos a dar vuelta aquí en Avenida Juárez. El Paseo de la Reforma llega y se conecta hasta la villa. Tú te puedes venir caminando desde la villa y vas a pasar todo esto que estás viendo en este video. ¿Por qué nos estamos metiendo hacia Avenida Juárez? Porque justo era el recorrido que tenía Maximiliano de Habsburgo hacia Palacio Nacional. Y si te preguntas si es seguro caminar por Reforma, la verdad es que no es seguro, es muy seguro. Hacer este recorrido que estamos haciendo no va a tener un solo problema. Y después de ver todo lo bonito de Paseo de la Reforma, llegar a la Alameda Central que es donde estamos llegando y después al Zócalo Capitalino, va a ser un gol en tu vida, te lo aseguro. Que por cierto, si tú eres fanático de las bandas de rock y los conciertos del Corda Capital, vive latino y vienes a la Ciudad de México por ese tipo de festivales, normalmente los grupos también se quedan en este hotel, el Hilton o en el Four Seasons también de Reforma, ahí es donde normalmente se hospedan. El mami que pasó con Taylor Swift de que sacaron el rumor de que viajaba a Texas todos los días después de terminar, su concierto era falso, ya que lo hicieron para que la gente no se amotinara. Ella se quedó en una casa de Lomas de Chapultepec, una residencia increíble y ahí es donde pasaba las noches Taylor Swift cuando dio conciertos en esta ciudad. Ven a más como te recibe el Centro Histórico de la Torre Latino al fondo, el Hemiciclo a Juárez del lado izquierdo. Ven a más qué belleza. Como te digo, ven a más, estamos en invierno y tenemos una temperatura increíble que en muchas otras ciudades envidian. Aquí la tenemos en la Ciudad de México y estas vistas qué belleza. Y al final de la Avenida Juárez pues encontrarte con el Palacio de Bellas Artes que también se construyó en la época de Portiro Díaz, pues es la cereza en el Pasé. Este lugar emblemático de la Ciudad de México es maravilloso, hay conciertos increíbles dentro de este palacio, tal cual su nombre lo dice. Y al lado tener la Torre Latinoamericana que es también un símbolo de la Ciudad de México. Mucha gente sube a verla, viste y también tomarse la foto del recuerdo en esta famosa torre que ha marcado la historia de esta gran ciudad. Y como te he dicho, no todo es Miguel Sobrejuelas, hay pasan cosas de estafas en esta Ciudad de México que también lo he hecho en otro video, te lo dejo aquí en las tarjetas para que también estés informado de lo malo que pasa en esta gran ciudad. Pues esto es un poquito de las grandes maravillas que tenemos en la Ciudad de México y Paseo de la Reforma es algo que tienes que visitar si o no si visitas esta gran ciudad. Cuídense mucho, yo soy Lalo Villar, nos vemos en otro video. Música